Pablo Búscala, Pablo, Poblito Búscalo, ¿qué me dice? A ver, ¿con quién está? Estoy con Juan Silveira, el capitán de la selección de Cerro Chato. Bueno, Juan, un partido complicadísimo para la selección, pero apuntando al próximo partido, que es una finalísima para ustedes. Sí, buenas noches, Pablo. La verdad que sí sabíamos que era un partido muy complicado, es un 33 superior a nosotros, pero bueno, vinimos a dejar todo, como siempre, con lo que se pueda, pulmón, vinimos. Y bueno, ahora nos queda un partido que es como una final para nosotros. ¿Será el próximo miércoles y apuntan a eso, a ganar y a clasificar? Sí, sí, la verdad que sí. Ya en primera instancia sabíamos que era un mano a mano con Varela, ¿verdad? Porque el 33 está un escalón arriba que nosotros. Bueno, ahora nos jugamos todas las cartas el miércoles y bueno, vamos a ir por el triunfo. Lo mejor para ustedes y gracias por haber sido uno de los máximos futbolistas de Cerro Chato en estos últimos años representando a la selección. Bueno, muchas gracias, Pablo, y estamos a la orden. Juan Silveira, capitán de la selección de Cerro Chato. Pasó el...